M740 Seguimos haciendo los demás en la M740 Tenemos el placer y la alegría de estar conectados con el padre Francisco Laira, el padre Paco ¿Cómo anda padre? Bien, bien, tío Bueno Acá, verdad ¿Cómo, cómo... Primero vamos a entrar en una cosa un poco personal ¿Cómo pasó este año y medio de pandemia? Bueno Ahora que tengo muchísimos retornos Me escucho muchísimas y es difícil hablar así ¿Ahora está un poco mejor? A ver Más o menos A ver, estamos ajustando, ahí están trabajando Estamos con el ARSAT directamente manejando todos los controles A ver si podemos mejorar un poco ¿Mejoró un poco, padre? A ver, sí Ahora sí Ahora Sí Notablemente Ahora ya no me escucho, creo Bueno, le preguntaba por cómo pasó usted en lo personal el año medio de pandemia Antes de hacerle un par de preguntas de otro tema Bueno, a ver, en un primer momento casi me alegré en el sentido de que iba a tener tiempo metido en mi casa para hacer cosas atrasadas que tenía de hacía siglos, ¿no? Pero bueno, eso fue poquito tiempo Y después la vida de alguna manera en el barrio continuó parecidamente, pero bueno, teniendo que cortar con muchísimas cosas, ¿no? Lo cual siempre te daba la sensación de hasta dónde tenemos que cortar, hasta dónde no, por ejemplo, con el tema del comedor Y después, bueno, lo más personal, yo tenía un viaje para visitar a la familia Y bueno, finalmente decidí no hacerlo en medio de esta circunstancia Esperar a que pase un poquito todo esto para poder volver a visitar a la familia Y creo que sí, que me terminó afectando Como al resto de la mayoría de la gente, ¿no? Y además también rodeados como de mucho sufrimiento, ¿no? Mucha muerte también, ¿no? Y quizás no poder acompañar como uno hacía antes o querría haberlo hecho Así que, bueno, me pegó también, me pegó la pandemia Padre, usted es de Málaga, ¿estaba diciendo que tiene una familia así aún? Sí, 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 yo tengo toda mi familia allá en España Y bueno, sí, yo nací en Málaga, en el sur de España Llevo más de 33 años acá en la Argentina Y soy argentino nacionalizado Llevo más tiempo viviendo acá que en España Pero bueno, pero sí, allá tengo a toda la familia Bueno, le voy a traer un poco al futuro Este programa que hacemos nosotros trata de pensar la post-pandemia O sea, estamos metidos en la conjuntura porque vivimos en el presente Pero tratamos de pensar en eso ¿Cómo ve las cosas? ¿Qué desea? ¿Qué imagina? ¿Qué expectativa? ¿Es razonablemente optimista? ¿Es pesimista? ¿Cómo está viendo las cosas usted? A ver, a nivel de nosotros como país, como gobierno Yo creo que una vez que esta pandemia pase Lleguemos a esta post-pandemia que estamos empezando Creo que vamos a, digamos, a remontar con fuerza Ahora, a nivel general, a nivel mundial Yo creo que no aprendimos nada de esta pandemia Sino que seguimos exactamente iguales Yo, alguna vez me preguntaron esto hace bastante tiempo Y yo decía que el que tiene un corazón solidario en esta pandemia Seguro que fue muchísimo más solidario Porque ves el sufrimiento diariamente Ahora, el que, perdóname la expresión es garca Le importa poco, nada, le importa poco Y eso se ve clarísimamente, por ejemplo, en las vacunas A ver, ¿qué diría el inventor de la Sabin? Que ahora se me fue el nombre Y eso que soy enfermero profesional Cuando él dijo Que nunca podría haber patentado esa vacuna Que salvó tantísimas vidas Que salva tantísimas vidas Y dice, ¿por qué eso es un bien de la humanidad? Bueno, acá andan peleando Peleando a ver quién tiene la vacuna más importante Y a unos la aprueban, a otros no la aprueban Y ni por ahí hablar del tema de las patentes, ¿no? Y esto es vivir en una economía Que ya no es una economía productiva Sino que es una economía Que hace dinero con el dinero Una economía de paraísos fiscales De finanzas Que realmente lo único que genera Son desigualdades cada vez más grandes Y concentración cada vez más grande de la riqueza Padre, usted sabe que le quiero preguntar En función del conocimiento que usted tiene De las barriadas De los espacios más humildes De la sociedad En cuanto a las medidas de cuidado Los protocolos de cuidado Y la rebeldía Nosotros hemos advertido aquí en el programa Y es algo lógico Que las grandes mayorías Acataron los protocolos Y se cuidaron Y tal vez eran las que tenían Las peores condiciones Los que más sufrieron en la pandemia Mientras que la rebeldía Se fue a sectores medios O medios altos Que fueron los que salían Y quemaban barbijos Este... ¿Qué mirada tiene De esta situación? Claro, es que... Bueno, primero que la comparto Realmente Esa posición Y que bueno Eso tiene que ver Tiene que ver Con una visión De la libertad Que es una libertad Absolutamente egoísta Es que yo puedo hacer Lo que a mí me dé la gana Pero claro, yo puedo hacer Lo que a mí me dé la gana Porque yo tengo medios económicos Para hacer lo que a mí me dé la gana Ahora, cuando vos miras Al conjunto Esa libertad No sirve Por ningún lado Primero porque hay personas Que no pueden darse Los lujos que vos te podés dar Por ejemplo Irte, no sé Si te da la gana A vacunarte a Miami ¿No? Y por otro lado Porque Esa Esa No es libertad Es individualismo Es Que yo me salvo Y el resto Me importa Me importa Me importa nada Me importa Me importa una miércoles Lo que le pase Lo que le pase al otro Y además encima Después exigimos al Estado Que sea El que El que si me enfermo Y bueno Me tenga el respirador O me tenga Lo que sea necesario ¿No? Así que Claramente Ese Ese tipo De 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 libertad No la consigo Entre otras cosas Porque soy cristiano Y Y Jesús dijo El que quiera ser el primero Que sea el servidor El servidor de todos ¿No? Esa es la libertad Que yo Que yo entiendo La libertad De estar en función del otro Totalmente Y en función de los De los comedores Que no es cierto Que se han conocido Muchísimo En plena pandemia En plena cuarentena Este ¿Cómo siguen funcionando? ¿Sigue existiendo Esa cobertura Esa ayuda social Solidaria? Este O va disminuyendo Porque la verdad Que el precio De los alimentos Entonces el costo Para Hoy para mantener Una familia Es complicado Claro El otro día Decía Coco Garfarini El referente De la Tupac Amaru Que Los freezers De los comedores Están llenos Que lo que están vacíos Son las heladeras De las familias La realidad Es que hay Una Una presencia Del Estado Muy importante Una presencia Del Estado Muy importante Hay mucho gasto Del Estado Lo que pasa Es que como no Controlamos la inflación Como la especulación Sigue estando Ahí A la Vuelta De la esquina Todos los días Se aumentan Los precios Tanto esfuerzo Del Estado Se va por Esa Canilla Entonces Ahora mismo Se abrieron Un poquito La exportación De la carne Vete a saber No tendría Que Influir en nada Pero Realmente Hay especuladores Que lo único Que le interesa Es su bolsillo El mundo Del campo No le está Yendo mal Está yendo muy bien Y sin embargo Acá no podías Comprar un pedazo De carne No es que bajó Mucho Pero por lo menos No siguió subiendo Entonces Yo te puedo decir Eso La ayuda En los comedores Están presentes Lo que Lo que bueno Estamos esperando Que repunte El trabajo Para que cada uno Pueda comer Pueda comer En su casa Y Que Y que El sueldo Que uno Gane Sea Un sueldo Que te permita Mantenerte Con dignidad Padre Paco ¿Cómo está La fe De nuestro pueblo Por lo menos En la En la feligresía En la barriada En la que usted ejerce Con la que usted Interactúa Mira Mira Nuestra gente Tiene Una fe Popular Sencilla Que 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 ve a Dios En medio En medio De De todo De lo bueno Y de lo malo No le echa la culpa A Dios De De cuando Andan mal Las cosas Eso es mal La clase media Los sectores Ilustrados Somos más Somos más Más así De alguna manera Es un Dios cotidiano Que está Puede tener un riesgo Que a veces A veces Algunas cosas Se las podamos Hacetar a Dios Y nos resignemos A lo que A lo que A lo que ocurre Pero por lo general No es eso Se saben Las dificultades Que hay Pero Bueno Si No 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 es un Enfrentamiento Con Digamos Con El de arriba Como si fuera El culpable De la situación Está bien En estos días Yo leí Bueno Que las restricciones Que tenía usted Para ejercer El ministerio Fueron removidas Por el nuevo Obispo de Avellaneda Y Yo Esto es muy Personal Así que si quiero Lo respondo No Pero Yo tengo una imagen Desde el 27 de marzo Del año pasado Cuando El Papa Francisco Salió A la plaza En Roma En el Vaticano Con el Santísimo Sacramento ¿No? A pedir Por el planeta En una Actitud casi Premonitoria De lo que se venía Que me sigue Impresionando Un año y pico Después Y lo podría hacer Como laico Incluso digo Sin siquiera ser Crecente o practicante ¿Qué nos pasa Que no podemos Mejorar En la tragedia? A ver Hay una avanzada Una avanzada De la derecha Una avanzada Neoliberal La democracia No está dando Dando Digamos Respuestas Las respuestas Que uno Querría En 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 América Latina En 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 África Países Del Del Tercer mundo Y Muchas veces Uno sueña Con que Estos Antisistemas Te van a A Solucionar Las cosas Cuando No nos damos Cuenta De que Lo que estamos Es Es Botando al lobo Para que se coma A la A la oveja ¿No? La derecha Nunca va a tener Una solución Para 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 los problemas De nuestro De nuestro Pueblo Y el primer mundo El primer mundo Lo único que le interesa Es seguir siendo Primer mundo La 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 diferencia Es abismal Realmente De De cómo se vive Por eso Canta A ver Los ricos Del país Dice Ay yo me quiero Me quiero ir Me quiero ir del país Porque acá no se puede vivir Claro A ver Vos querés vivir Como se vive en Europa Que vos acá Vivís así Como se vive en Europa Pero La inmensa mayoría De la gente No hay vuelvo a lo mismo Por la tremenda desigualdad En la cual Vivimos Dentro de nuestros países Y a la vez A nivel mundial ¿No? Unos cuantos países Que Que concentran La riqueza Pensemos nada más La deuda externa A ver ¿Quién Quién Quién maneja Quién maneja El mundo El Fondo Monetario Internacional ¿Quién nos tiene Hasta el cogote A cada uno de nosotros? El Fondo Monetario Internacional Porque Porque Claramente Lo que hizo con Macri Fue para seguir Manteniéndolo en el poder Digamos Están todos Todos Absolutamente Conchabados Contra eso Es difícil Es difícil El Dios de los cristianos Un Dios crucificado Asesinado Por el poder político Y religioso De la época ¿No? Porque Porque fue contracultural A ese poder político Y religioso De la época Que de alguna manera Hoy A nuestros países Desde Emergencia El tercer mundo Como cada uno quiera Y bueno Lo siguen Lo siguen crucificando Padre Paco Es un Placer La profundidad Yo le voy a pedir algo Si quiere lo hace Si quiere no lo hace Mire Nosotros somos Absolutamente Este Dejamos siempre Todos manos De quien entrevistamos Como sé que estaba Con poco tiempo Supongamos que está Ahora que volvió A poder Este Celebrar misa Está en su homilía Dos minutos De algo que quiera decir Que Que ayude En este momento Que crea necesario Y con eso Cerramos Y no lo molestamos más No Mira Esto A ver Yo En el único lugar Donde no podía Celebrar públicamente Era en Avellaneda Lanús Si Después todo En el resto Del mundo mundial Podía celebrar De hecho Yo estoy A cargo De una parroquia En Libertad Merlo Y sigo Y vivo En un asentamiento Porque quiero Vivir en él Pero Estoy a cargo De De tres capillas Que conforman La parroquia Y bueno Así que sigo siendo Nunca dejé El ministerio Lo que cambié Fue de lugar Y después Si el obispo Anterior De Avellaneda Lanús Por el tema De Michetti Me Me prohibió Celebrar públicamente En En Avellaneda Lanús Bueno Eso es lo que El nuevo obispo Ha Ha levantado Esa prohibición Lo cual le agradezco Mucho Y Por demás Bueno Creo que es un acto De reparación Aunque lógicamente Yo voy a seguir En mi parroquia Donde estoy Y donde estamos Laborando A ver En estos En estos domingos El Evangelio Va hablando De Quien es El 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 más grande Quien es El primero Bueno Para Para Jesús El más grande El primero Es el servidor De todas De todas Y de todos No Ese para mí Es el mensaje De este De este tiempo Y él pone De ejemplo A un niño Pone en medio A un niño Pero el niño No en su inocencia Sino El niño Es el ejemplo De De lo pequeño De lo que De lo que Por sí solo No No puede Salir adelante Entonces En el pequeño Están Los más pobres Están Los refugiados Están Los excluidos Están Los cartoneros Los que viven Los que viven En la calle Bueno Esos Esos Son La imagen Del Dios Crucificado Clarito Si uno Quiere Hacer un mundo Mejor El que quiera Hacer el primero No que busque La mayor cuenta En el En el banco Los aplausos Sino que se ponga Al servicio De 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 los demás Muy bien Padre Paco Muchas gracias No Muchísimas gracias A ustedes Les mando un abrazo grande Otro por ustedes Gracias Un placer La verdad Vamos a escuchar Un pequeño tema Y nos quedamos Reflexionando